No hagas, no comas, no vayas. No pienses en un elefante amarillo. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Que no lee el no. El no lo lee, lo lee después. Y cuando estudia psicología del lenguaje, se ve como el procesamiento de... como el no es una palabra difícil de procesar para nuestro sistema cognitivo. Tarda más en identificar el sentido de la frase. Y yo te digo, si esto fuera un cerebro... No fumes. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se imagina nuestra mente? Pensar en fumar. Y una vez que ha pensado en ello, todas las asociaciones automáticas que tenemos sobre este tema conectan. Y ahora le digo, no. Ostras, no. Él no viene después. Lo lee al revés. ¿Y qué es lo que necesita la mente? La mente no es capaz... no es capaz de pensar en la no imagen de algo. ¿Cuál es la imagen? La mente es capaz de pensar en imágenes concretas. Me puede imaginar comiendo una manzana. Me puede imaginar montando en bici. Pero no me puede imaginar no fumando. ¿Qué significa no fumar? Interesantísimo. Interesantísimo. Por lo tanto, si me dices que no piensa en algo, tu mente tiene que buscar otra imagen alternativa en la que pensar. Y el cerebro funciona por invasión. Para dejar de pensar en algo hay que pensar en otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que me dices, mira, no fumes, monta en bicicleta. Primero. Pienso en fumar. Y me entran ganas, ¿eh? Porque está asociado a esto un montón de cosas. Y ahora me dices, joder, ya no puedo. Joder. ¿Y ahora qué quieres que haga? Lo de montar en bici. Pero ya estoy fumando. O sea, me han entrado ganas. Ya me estoy fumando un cigarrito. Un cigarrito para el pecho por lo bien que lo hemos hecho, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece técnicamente un efecto rebote. Termino pensando más en lo que no quiero pensar. Porque no me deja, no doy espacio por el estrés, las prisas, los tiempos rápidos, a crear una imagen alternativa. No la puedo fabricar. Y termino pensando más en lo que no quiero pensar. Brutal. Súper estudiado. Esto está muy bien estudiado. Por lo tanto, cuidado con decirle a la gente, no fume, no vea, deja de hacer el vago. Mi hija el otro día, ante un examen, es que no quiero estar, no quiero ponerme nerviosa. Ya se imagina nerviosa. No, no, piensa en que estás tranquila. Es un mensaje diferente, parece. No, pero yo lo que quiero decir, cuando no te pongas nerviosa, es que estés tranquila. No, no, pero has dicho y no te pongas nerviosa. Y tu cerebro es muy literal. ¿Bien? No, no, por eso lo tengo. Yo les digo a скорее. No, vamos así. No, vamos así a meter andra. ¿Mi ir�ū?